Para mediados de los años 90s, la figura de Wong Kar Wai era la de un director emocionante de ver y apreciar. Un director que además trabajaba en un sentido bastante anárquico con frecuencia, omitiendo la estructura de un guión que ya tenía para realizar lo que sus instintos y sentimentalismos le llevaban a definir. A pesar de estas nociones, lo cierto es que el proceso para comenzar un proyecto de Wong Kar Wai se encontraba diametralmente opuesto a esta noción. Es calculado y lleva por lo general años y años de gestación, o por lo menos así fue lo de su obra maestra. Deseando a Mar sería considerada una secuela de su película Días Salvajes, para después considerarla un musical llamado Días de Beijing, muchos días, hasta hacer un proyecto llamado Secretos, como el disco de Jose Jose, su mejor disco, en medio de la filmación de Happy Together. Fue durante esta producción en la que Wai encontró la novela de Liu Jing Chang, Duy Dao, que trataba sobre dos figuras que se encuentran de manera frecuente en las calles de Hong Kong, pero que nunca se hablan a pesar de querer entablar una conexión el uno con el otro. Esto gestó Deseando a Mar, la cual comenzaría a filmarse en Beijing, pero Wai tendría que huir hacia Macau después de que las autoridades chinas quisieron establecer un control sobre el guión final, sobre todo a consideración de que éste contenía referencias a la Hong Kong británica, algo que por alguna razón consideraban peligroso a tratar. A este contratiempo se le sumó la constante carga laboral y emocional que Wai imponía sobre sus protagonistas, Maggie Chung y Tony Leung, respecto a qué debía proceder en la historia de sus dos amantes, con un grado de perfeccionismo poco mencionado a la hora de hablar de directores que repiten y repiten y repiten escena. Como 30 veces. Wong Kar Wai terminaría Deseando a Mar apenas en la semana del estreno de la película En Canes del año 2000, dándonos una de las mejores películas de nuestros tiempos y el romance obligado de nuestro siglo. Deseando a Mar sigue la vida de Chou Mo Wan y Sun Li Shen, un reportero y una secretaria que el mismo día alquilan habitaciones en un conjunto habitacional de una casa de recursos bajos en donde los dueños lo único que hacen es ponerse ebrios y tener partidas interminables de ma-jong. Tato Chou como Su llegan al conjunto habitacional con sus parejas, las cuales constantemente se encuentran en las afueras de la ciudad o en sí mismas en su trabajo a tal grado de que nunca tienen tiempo para ellos, pero que la mayor parte del tiempo estos se encuentran solitarios. Tras una invitación por parte de Chou a Su, ellos se dan cuenta de algo. Sus parejas están teniendo un amorío. Es una gran esa escena. Wong Kar Wai podría ir por el terreno del habitual, formando una relación en respuesta de estos dos con sexo desenfrenado y lujuria en venganza. Pero de manera más interesante, su director nos cuestiona a nosotros y al género. Porque es muy fácil establecer estos actos que resultan viscerales y pues muy fáciles de trazar en pantalla grande. Cosa que no le interesa. Wai termina documentando absoluta tensión emocional, sexual y de amor entre los jugadores despechados, quienes adoptan roles para tratar de entender las causas de su engaño. Pero al hacer esto, inevitablemente caen rendidos el uno ante el otro. Se dan cuenta de la importancia que tienen en la vida, inspiración y felicidad dentro de pequeños actos que son absolutas pruebas de amor. Deseando amar mantiene una relación tensa ante el contacto físico y nos muestra que un esboce de manos puede tener una carga mucho más erótica que ver a dos amantes copulando. Y ante todo, también, inevitablemente es una tragedia que te duele como ninguna otra cosa en esta vida. Cho y Su, a pesar de terminar siendo dependientes, son víctimas de las posiciones sociales que no les permitirían vivir bajo esta percepción de un romance prohibido. Muy a pesar de que estos ni siquiera fueron los iniciadores del asunto. Sus reuniones poseen un tono extremadamente enternecedor dentro del trayecto peligroso del que tienen que refrenarse de sus actos. Wong Kar Wai logra estas percepciones con un proyecto que no tiene falla alguna. Su forma de filmar sin alguna restricción del orden dramático a través de pequeños segmentos o cortes inconexos nos hacen sentir más la importancia de los encuentros de entre estos dos. Quienes podrían pasar horas o días sin siquiera sentirlos nosotros. Además de que termina utilizando de manera constante las mismas canciones para enfatizar este sentimiento y acto del que hemos sido parte todos. La relación de una persona que amamos con una canción en específico, de la cual significa parte de nuestra entrega en un espacio del tiempo del que en realidad no tiene mucha importancia definir en números y categorizarlo. Lo sentimos. A eso se le suma la muy inusual forma de capturar las escenas por parte de Christopher Doyle, quien en Desciendo a Mar logra, al lado del diseño de producción de William Chang, hacer dos cosas. Plantear un claustro a través de nuestros protagonistas en posiciones poco usuales de cámara y en cuadre, aparte la película está en 4-3. Lo vemos a través de ventanas o siempre espiando a través de una pared que se nos oculta, de puertas abiertas que nunca detallen al espacio total de un cuarto, porque lo importante son los detalles de estos dos amantes. Sus pies, el reflejo de un espejo, un cigarro con un beso distante. Y no olvidemos que además nunca, nunca, nunca le tiene miedo mostrar a Maggie Chung alejada de una belleza natural, una de las mujeres más hermosas que haya visto en mi vida, con un vestuario diferente para cada escena, que entalla mucho su cuerpo y cuello, pero que no puede dejar de ocultar un rostro gélido y doliente. Chung es exquisita como Sue, una mujer que vive en el constante destino cruel, pues de no poder posicionarse como una mujer independiente, muy a pesar de su rigor laboral y de cuidado personal. Pero, pues, que de lograr salir de este matrimonio no sería otra cosa más que una mujer desdichada ante los ojos de los chismosos. Y ayuda mucho la química que tiene frente a Tony Lung, el protagonista indeleble del filme. Un hombre que propone el juego de roles deseando respuestas, pero que cayendo frente al encanto de la sirena olvidada y triste, tiene que refrenarse de hacerlo incorrecto. Pero no puede dejar de pensar en la mujer que le entregó algo de sentido a su vida banal como corresponsal de espectáculos. Deseando a Mar es un viaje inspirado en las tragedias fílmicas del pasado, por supuesto, como Casa Blanca y Breve Encuentro. La gran diferencia es la sensibilidad de la que Wai logra imponer, y me atrevo a decir perfeccionar. En ningún momento es moralista ni toma un partido de las acciones de los dos en cuestión. Siempre es más deseoso de hacernos sentir algo, y por supuesto que lo hacemos. Reímos, compartimos estos momentos, lloramos y nos enamoramos. Sobre todo llorar. Terminamos desconsolados frente a la realidad que se nos presenta. La inevitable noción del amor prohibido que no puede quedar bien. Es, en efecto, una hermosura de película. Una película que por obligación uno tiene que llegar a sentir, y de la cual es imposible no salir con una estrecha relación de amor al cine. Felices 20 años, Deseando a Mar. Me dejaste destrozado ayer en la madrugada. Eso fue todo. No se olviden de checar la cartera cultural en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Deseando a Mar está en la colección de Criterion y deberían apurarse porque ya se está descatalogando. O sea, las copias van a ser más y más caras. Pero vale mucho la pena tenerla. Nos vemos. ¡Gracias!